En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Neva, lo nuevo de Nomada Studio, y os tengo que decir que es el mejor indie de este año. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Neva es un juego desarrollado por Nomada Studio, y además publicado por Devolver Digital. Este nos presenta la historia de Alba y su loba Neva, cuando éstas se ven atacadas por una oscuridad que se cierne sobre el reino donde se desarrolla la historia. A partir de aquí se nos cuenta que la madre de Neva muere por esta oscuridad y Alba queda desolada. Lo bueno es que tiene a su buena compañera Neva, que irá creciendo a través de cuatro capítulos que en este caso representan las estaciones del año. Es decir, verano, otoño, invierno y primavera. Aproximadamente estos capítulos te van a durar dos horas y media, tres si quieres platinar el juego al 100%. Pero vamos por partes porque el juego tiene muchas cosas. Primero, el apartado gráfico de Neva es sobresaliente. Vas a encontrarte unos entornos simples pero con una calidad gráfica sobresaliente y unos dibujos hechos a mano que es imposible que no te encariñes con ellos. El juego es súper colorido y hay algunas escenas en concreto donde hay muchos contrastes y es imposible que borréis esas imágenes de vuestra retina en mucho tiempo. Como os digo, Neva se desarrolla en un entorno 2D con plataformas y tintes de acción. Alba puede usar su espada para defenderse durante los combates y también puede usar el salto, el doble salto, el dash y el esquive. Todo esto crea un baile de espadas y saltos durante los combates que, aunque simples, son tremendamente efectivos y bastante emocionales. Aquí el contrapunto lo pone Neva, en tanto que esta nos puede ayudar tanto en las plataformas como en el combate conforme esta va creciendo. En cada estación, Neva irá creciendo un poco más y nos va a ayudar a tener más habilidades y más recursos para resolver los puzles y las plataformas de la historia. Una de las cosas que más me ha destacado de Neva es que desde el principio tienes una conexión súper fuerte con Neva. Si tienes perro o gato o cualquier animal doméstico, vas a empatizar muy rápido con esta dupla, en tanto que Alba tendrá que enseñar a Neva a superar sus miedos y, evidentemente, Neva tendrá que acompañar a Alba para volver a recuperar su confianza y vengar, evidentemente, a la madre de Neva. A partir de aquí, el juego se desarrolla con un botón de salto, un botón de ataque, un botón de esquive y un botón que usamos para llamar a Neva. A Neva la llamaremos más fuerte si se encuentra más lejos y la llamaremos más flojito o incluso susurrando si esta se encuentra muy cerca de nosotros. De la misma manera, si Neva se enzarza con un enemigo, podéis reñirla para que esta cese y te siga, en tanto que cuando crece se va a enganchar con algunos enemigos y no querrá dejarlos. Hay otra habilidad disponible de Neva que en este caso usaremos con RB o R1. Esta nos permite lanzar a Neva a la distancia ya sea para atacar enemigos distantes o, por ejemplo, para activar algunas plataformas. El juego tiene algunos puzles, pero no son tan complicados como eran los de Gris, en tanto que se nota que han aprendido mucho del proceso y te puedo asegurar, Neva es como Gris llevado a la perfección. Todos los puzles que básicamente funcionan con plataformas y evidentemente usando a Neva y algunos con mucho ingenio que te van a llevar a zonas donde hay una zona espejo y tendrás que hacer plataformas a dos niveles, todo eso está desarrollado con mucha normalidad. Además, decir que el capítulo invierno nos permite montar sobre Neva y añade otra capa al juego. Una de las cosas que más destaca de Neva, aparte de su apartado gráfico, es la banda sonora, ya que esta se manifiesta en todos los combates y en los momentos mascumbres de la historia. Y os puedo asegurar que en ciertos momentos se os va a escapar alguna que otra lágrima, ya que la historia es bastante emocional. Otra cosa que deberíais saber es que Neva no es un juego difícil, de hecho es un juego bastante accesible y como mucho os vais a trabar en algún que otro puzzle en la zona final. Pero como os digo, el último tercio del juego funciona muy dinámico y el juego no tiene bajones de trama en ningún momento, lo que hace que te lo quieras pasar de una vez. Y creo que esa es la mayor virtud que tiene Neva. Aparte de su apartado gráfico y la banda sonora, nos presenta una historia que bien podría ser una historia de Disney, pero llevado a un cuento minimalista con una moraleja que no os queréis perder. No os voy a destripar nada, pero os puedo asegurar que el final os va a dejar boquiabiertos. Por último decir y recalcar que Neva dura tres horas, como mucho máximo tres y media, en tanto que hay algunos coleccionables que si quieres platinar el juego los tienes que encontrar sí o sí. Estos son unas flores que se encuentran ocultas en los escenarios que vais a visitar. Por tanto, si alguna vez ves una bifurcación, te recomiendo que antes de irte a saco por un camino lo repases todo, porque si no vas a avanzar en la historia y luego vas a perder ese coleccionable que solo vas a poder obtener rejugando los capítulos. Con todo, Neva es un 10 sobre 10 y creo que es una obra maestra porque hace todo lo bueno que hacía Gris, pero lo mejora y lo lleva al siguiente nivel. La historia es simple, pero tremendamente efectiva. La banda sonora es emocional y está súper acorde con el tono del juego, pero es que además estamos hablando de que el apartado gráfico es sobresaliente. Los entornos de Neva y las imágenes que te van a dejar, os puedo asegurar, las vais a recordar. Por último, deciros dos cosas. Los devs justo acaban de confirmar que va a haber versión física de Neva debido a la gran cantidad de ventas que ha habido en su versión digital. Por último, si no has jugado a Gris, estás de enhorabuena en tanto que puedes comprar Neva y Gris en un mismo pack con un 15% de descuento, dejando los dos juegos por tan solo 30€. Te vas a encontrar en 10 horas de contenido que además visualmente es increíble. Recalcar que también existe una deluxe edition que incluye el juego de Neva, la banda sonora y el libro de arte. Que como os digo, si conocéis los dibujos de Conrad Roset, no os querréis perder. Neva es emocional, te da en el corazón, pero es que además a nivel jugable es simple y tremendamente efectivo para cualquier tipo de jugador. Creo que hace todo lo bueno que tiene que hacer un indie que es el mejor del año. Es bonito y tiene un apartado sonoro increíble. A nivel de accesibilidad es perfecto porque es sencillo y es apto para todo tipo de público. Y por último, tiene una historia con una moraleja bastante importante. Los vínculos que forjamos con nuestros amigos peludos a veces se pueden terminar, pero por mucho que pase el tiempo, estos permanecen con nosotros en el fondo de nuestro corazón, en un amor infinito difícil de olvidar.